Bienvenidos señores a The Morning Beat, estamos en el top 5, un espacio donde te damos 5 datos, consejos o cosas sobre absolutamente cualquier cosa, porque sorprendentemente se puede hacer un listado con lo que sea y aquí en The Morning Beat lo hemos comprobado. Así es, más de un 70% de nuestro planeta está cubierto de agua y todavía no se han explorado por completo sus abismos y profundidades, por eso en nuestro top 5 de hoy hablaremos de algunos de los animales marinos más raros del mundo que quizá todavía no conozcas y que estamos seguros de que te van a sorprender. Número 5 Bueno, este definitivamente yo no lo había escuchado, se llama el pulpo Casper. Wow. Say what. Señores, esta especie de aspecto fantasmal fue descubierto por pura casualidad en el 2016 durante una misión en aguas profundas de Hawái. Con un físico tan peculiar, no es de extrañar que se le conozca como Casper, en referencia a la serie de dibujos animados y la película Casper del fantasma bueno. Deposita sus huevos en esponjas unidas a nódulos ricos en metales, usados por la fabricación de móviles y ordenadores, lo que podría poner en peligro su supervivencia. Wow. Número 4 En el número 4 tenemos la araña Bob Marley por su habilidad para vivir tanto si el mar está abajo como si está alto. Como dice la canción High Tide o Low Tide de Bob Marley, los investigadores australianos que descubrieron esta nueva especie de araña del mar la bautizaron con el nombre científico, This is Bob Marley. Es una araña del mar con tonos rojizos y marrones, patas anaranjadas y un conjunto de estructuras alargadas y grisáceas, grisáceas. Sí, grisáceas. Gracias. Que recubren el animal entero para así intentar camuflajearse cuando quedan a la vista y alcance de las otras especies que frecuentan la zona. Fue vista por primera vez en el 2009 en Queensland, Australia. A los otros días. Ay, Australia. Ay, ay, ay. Número 3 En la posición número 3 tenemos el cerdo marino. El cerdo marino más conocido como sea pig, en inglés, vive en el fondo del océano y se alimenta en el barro del lecho marino. Es una especie de tiburón pequeño que no suele pasar los 150 centímetros de longitud, el cual habita en el mar Mediterráneo. Esta especie es muy difícil de ver o pescar ya que se encuentra en fondos marinos muy profundos. Puede sobrevivir en los 800 metros de profundidad. Eso es mucho. Los científicos todavía no han descubierto cómo puede sobrevivir con éxito en esas condiciones. Tiene el aspecto de un globo hinchado a punto de explotar y se asemeja a un cerdo como un color de rosa. ¡Wow! Weird. Número 2 Super weird. A ver, a ver. Tenemos en esta posición el cangrejo Yadai o Yehi. No sé, se trata de un cangrejo bien peludo y de color blanco. Científicamente conocido por Kiwa hirsuta. Es un crustáceo que se ha descubierto relativamente hace poco, en el año 2005, en unas fuentes hidrotermales, a 2,300 metros en las profundidades del océano de la Isla de Pascua. La principal característica de este cangrejo son sus largas y sobre todo peludas. ¡Ugh! Como el Grinch. Pinzas. Teniendo un gran parecido al ser mitológico, el Yadai. Al descubrir este cangrejo, se examinaron los pelos, que en realidad no son pelos, sino unos sedosos filamentos llamados sedas o setas, que al ponerlo bajo el microscopio, descubrieron que estaban repleto de bacterias. ¡Oh, my God! Aunque todavía no se conoce muy bien la función de estas bacterias, se cree que sirven para evitar que el cangrejo se intoxique con las sustancias venenosas de los minerales que los rodean. ¡Oh, my God! Número uno. En el número uno tenemos el blobfish, mejor conocido como el pez más feo del mundo. ¡Oh! ¡Qué gran feo! ¡No, no, no, Meg! ¡Es muy feo! ¡Es verdad! ¡No, no, no! ¡Feísimo! Pero me imagino que buena gente. Creo que me va a dar miedo si lo veo. ¡El pobre pez ha ganado la estatuilla al más horrible de todas las especies! ¡Ya me globio! Por su gran parecido con Java, el Hutt de la Guerra de las Galaxias. Este pez vive en las profundidades del mar, entre las costas de Australia de nuevo, y de Transmania, entre 600 y 1200 metros de profundidad, donde la presión del agua es 120 veces superior a la del nivel de la superficie. Puede vivir allí porque su cuerpo es gelatinoso, ya que carece de esqueleto. Es como un pez cualquiera mientras está en su hogar, ya que al salir de los abismos oceánicos, su apariencia cambia a medida que la presión disminuye. El cuerpo de este pez se convierte en una flema que se... desparrama. Mientras más cerca esté de la superficie, más deforme es, y puede quedar como fue retratado en la foto con la que se hizo viral como el animal más feo de la naturaleza. Ay, hombre. Pero es injusto. Ok, sigue, sigue, perdón, perdón. Sí, es que mira, fue por una encuesta que se hizo de la votación de Ugly Animal Perseveration Society. Explica el Museo Smithsonian, en el pueblo pueblo. Fue un voto que hizo esa asociación, Ugly Animal Perseveration Society, y votaron a esa semana por el más feo. Vamos a ver, vamos a votar, ¿cuál es el pecado más feo que hay? Porque él es el pescado más feo, no el pez más feo. Cuando está dentro del mar, es un pez feo, pero no el más feo. Ahora, cuando está afuera, ahí sí, es verdad que es un... Y es por el cambio de presión, es porque ese pez en su hábitat de alta presión del mar, es lo mejor de ser normal. Metan a un ser humano a 1.600 metros bajo del agua, a ver si se va a convertir en el mamífero más feo del mundo. Exacto. Ok, vamos a ser suaves con el pez. Lo bueno que hay defensores del pez, qué bueno. Pobre pez. Sí, porque tú sabes que ahora hay defensores de todo, así que vamos a defender al pez más feo del mundo. Vamos a poner un poll en las redes sociales. Add the Morning Beats en uno. Es feo, ¿no? Es feo el pescado, ¿eh? No, pero es que es feo, es feo. Pero no es el más feo del mundo. Es feo, el título de más feo del mundo, es que yo no estoy de acuerdo. Ok, es el pez más feo del mundo. Vamos a poner esa pregunta. Yo sé que no cuenta, pero Issel empieza a hablar de la forma materna del mundo, quizás cambie la forma de verlo. Dice, hey, soy yo, hola, love you. Y estas son cinco especies que a lo mejor no tenías idea de que existían en el mundo marítimo. Cuéntanos en las redes sociales. ¿Habías escuchado de alguno de estos? Pues cuando regresemos, señores, tenemos más contenido aquí. Por ahí viene Weird News. Quizás el Weird News sea hecho por el pez más feo del mundo, hablando tiernamente. Sí, sí, sí.